Ahora, tenemos un bloque de masa M Que se le aplica a esa fuerza Con esa dirección Y es de módulo F Este Dice que el bloque permanece en reposo Y que su coeficiente de roce Con el piso es este que está acá Ok Y nos pregunta Entonces, ¿cuáles son las siguientes opciones que se tienen que cumplir? Ahí va, mira, la fuerza normal No depende de la fuerza La magnitud de la fuerza de roce no depende De un número de la fuerza O sea, hay cinco opciones que mi intención Es que acá vamos a desglosar Rápido el diagrama del cuerpo libre Sacar las ecuaciones para ver Poco a poco de esas opciones Cuál se cumple y cuál no Para hacer la parte teórica Lo más detallado posible Y con eso Digamos que ya cubrimos Las aplicaciones teóricas Pero repito es con Con varios ejemplos A ver Para esa masa M Aquí mismo No se la quema chiquita Hay varias fuerzas de cuestión ¿Sí? Sería La normal que ejerce el piso sobre la masa Vamos a llamarla N ¿Ves? Tiene su peso Que sería M G Es estático No se está moviendo ¿Ok? Es decir No hay una fuerza de roce como tal Que esté generando A lo largo de un movimiento Pero existe Un vector fuerza de roce Estático O Esta fuerza que está aquí Va apuntando Digamos en esta dirección Esta fuerza que está aquí Hacia donde ver roce Hacia donde ver roce Bueno Con esta fuerza Si esto pesa mucho Y la componente en Y De esta fuerza No es suficiente Para que esto se despegue Del piso ¿No? Me aplico O sea Si yo tengo Esto así Es la caja Y yo le aplico aquí Una fuerza Y la componente en Y No es suficiente Para que Para que esto se despegue Del piso Es decir Se anula El peso en ese caso No hay la normal Se anula la normal Porque observa Que si yo pongo Una superficie aquí Y despego Del piso Estás haciendo que la normal Sea a cero Porque ya no estás tocando El piso en tal caso La estarías tocando En principio de acá Pero imagínate Que la estás levantando Para decir que la normal No está Ahora Si la componente en Y No es suficiente No pasa nada Pero la componente en X De esa fuerza Es la que está Haciendo que Intentando que esto Se mueva hacia allá Pero al ser estático Ahí viene una fuerza Que se está poniendo En movimiento Que sería la fuerza de rosa Que tendría que apuntar Hacia la izquierda Por lo tanto Aquí tendríamos Una fuerza de rosa Que va a apuntar Hacia la izquierda Sería la fuerza de rosa Ahora Para nuestro diagrama Vamos a tener En un plano tartaseano Para ya digo que esto es Y Para ya digo que esto es Y Para ya digo que esto es Y Vamos a tener la fuerza apuntando hacia abajo Vamos a tener la fuerza apuntando hacia allá Que va a tener una componente en Y Y una componente en X Y vamos a tener el rosa apuntando hacia la izquierda Rápidamente Vamos a sacar las componentes Si a esta fuerza Me dan El ángulo de inclinación Ese ángulo de inclinación Es el que está aquí presente ¿De acuerdo? Y de forma rápida En el eje X En el eje X Tendríamos La componente aquí De esta fuerza Que va a ser El catetal decente de este triángulo Por lo tanto El coseno de ese ángulo Positivo Por el sistema de inclinación Que estoy teniendo F Coseno del ángulo Menos La fuerza de Roser Que va a ser Opuesto Tiene que ser igual a cero ¿Si o no? ¿Por qué a cero? Porque estamos diciendo Que esto está estático ¿Qué vamos a concluir de aquí? Que la fuerza de Roser Va a ser igual a ti A la componente en X De esa fuerza Que se le está aplicando Y tiene todo el sentido Del mundo En ese caso Eje Y En el eje Y Tengo la normal Apuntando hacia arriba Tengo la componente en Y De esta fuerza Que está apuntando hacia arriba Que es F seno del ángulo Por ser el cateto opuesto Y tengo el peso Que apunta hacia abajo Menos M E Igual a cero También porque nosotros Estamos moviendo en Y De aquí podemos Despejar la normal Podemos despejar Lo que tú quieras Ahora La fuerza Supongamos que ya es un valor dado El ángulo es un valor dado La masa al lado Por lo tanto De ahí podemos despejar Quien sería la normal Si observen que la normal Va a ser El peso Menos F seno De alto Y aquí Por favor Vamos a analizarlo un poquito Un momento Un momento Esta expresión que está acá Que yo se los dije hace rato Que qué pasa Si hay una fuerza suficiente Que hace que esto se levante Si la componente En Y De esa fuerza Que es esto Hago yo Que sea igual al peso Lo veo Si la componente en Y De esa fuerza Hago que sea igual al peso Dos términos son iguales Cero Algo que la normal Entonces basta con que yo La componente en Y Sea igual al peso Para que Ella se levante Es la fuerza necesaria Para hacer que ella se levante De la caja ¿Quién? La componente entonces Tiene que De la De la fuerza que se está aplicando Tiene que ser igual al peso Ahora Ya hicimos todo el análisis Vamos a quedarnos Con esta expresión que está aquí Con esta expresión que está normal Vamos a quedarnos con todo lo demás Para ir ampliando las opciones La primera La fuerza normal No depende de F Aquí está la normal La normal depende de peso Y el componente en Y De la fuerza F Entonces la fuerza normal No depende de F Ni de bola De bola De bola Depende de F ¿De acuerdo? Descartado La magnitud de la fuerza de Rose No depende del módulo De esta F La fuerza de Rose No depende del módulo ¿A lo que depende? Descartado El peso del cuerpo Depende de la fuerza F Bueno, mi peso entonces Depende de una fuerza que me lo aplique Mi peso que yo sepa Siempre va a ser la masa mía Por la gravedad que está involucrada Entonces el peso Que depende de la fuerza F Ya hay A pico Con todo esto No tiene sentido tampoco O sea, el peso siempre va a ser Una magnitud en principio Si está una masa de mi constante Que por si acaso El peso va a variar Si la gravedad varía Porque la masa es constante Y aprovecho este momento Para comentarles De que si tú estés en la luna Tu masa es la misma Lo que cambia es tu peso Porque si allá hay otra gravedad Lo que está cambiando es la gravedad Pero la masa tuya va a ser la misma Por lo tanto Si aquí tú por ejemplo Pese 70 kilos Serían 700 newtons Si hablamos en una unidad de fuerza Multiplicándola por 10 metros por segundo Cada segundo Que es la gravedad Tendríamos 700 newtons Que es mi peso Pero si yo me voy para allá Para la luna Y digamos que la gravedad Ya es la mitad de allá de acá Es decir 5 metros por segundo Cada segundo Dando un número Cualquier año Mi masa sigue siendo 70 kilos Para que allá El peso mismo cambie Esos 70 kilos Por 5 Me están dando 350 newtons Entonces allá Mi peso es la mitad de acá Pero no fue porque Yo me hice más pequeño O sea que mi masa Dime yo No, es porque la gravedad Cambió ¿De acuerdo? Entonces cuida Y tomas esos detalles técnicos La magnitud de la fuerza de Roser A1 es mu por m por g Ahí dice La magnitud de la fuerza de Roser Es necesariamente El coeficiente de fricción Por la masa Por la gravedad La magnitud de la fuerza de Roser Para este caso Es la magnitud Es la componente en X Y la fuerza de U La magnitud de la fuerza normal Por favor escuchen La magnitud de la fuerza normal Es menor al peso Si este es el peso Y le estoy restando Una cantidad La magnitud de la fuerza normal Entonces es menor al peso Entonces esa sería La magnitud de la fuerza normal Es menor al peso Porque le estoy restando Una cantidad ¿Está claro? Entonces ahí está La respuesta correcta Para ese ejercicio teórico Aprovechando Hacer todos los Dejamos el cuerpo libre Si no te dores Dejamos el cuerpo Por el peso Si yo peso aquí 70 kilos Mi masa 70 kilos No pesa aquí 70 kilos Tu masa 70 kilos Mi masa 70 kilos Tu masa 70 kilos Pero si yo agarro Si yo me monto en un peso en la luna Mi masa va a ser diferente ¿Perdón? Si yo me monto en un peso en la luna Va a marcar diferente Si tú me montas en un peso en la luna Ahí están los malablarismos que tenemos Porque la balanza La báscula No está midiendo que es tu peso Allí te está dando Es tu masa Mi masa Entonces si yo me monto en la bácula Voy para la luna Pongo la bácula en la luna Y me monto ahí La bácula Allí a la luna Si es electrónica Va a tener que programarse Para la gravedad Que va a estar allá Porque ya hay un aparato Que está diseñado Para que te dé la masa Basada en una gravedad De la tierra Cuando te vas para allá Y usas la misma vaina Estás diciendo que allá Obviamente Ajá Pero vamos a aprovechar Si te dirías el trabajo Si yo soy un atrugnante Que quiere pasar De la gobernación Que tú eres Y te agarra Y te montas Y te llegas a la luna Pones la bácula Te montas Con ese grabar Que tenía puesto Obviamente Lo va a marcar menos Porque la gravedad Es menor Y está configurada Por la gravedad De la tierra Entonces Espeso menos Entonces Es que estoy más flaco Entonces Esa puede ser Una terapia de choque Para la gente Si obesa No 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 Gracias.